El fin muy cerca está Lo afrontaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la intensidad Y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar A mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Comé sólo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y todo fue Puedo decir A mi manera Quizás También dudé Cuando mejor Me divertía Quizás Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Y que afronté Ser como era Y así Logré Seguir A mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que el nombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo llegar Puedo llegar Hasta el final A mi manera A mi manera